Disculpa, dame fuego, quiero quemar ese velo de cristal opaco Que tanto miedo nos provoca dar un nuevo paso Yo veo que parece fácil olvidar el llanto y por eso ahoga Ahora es cuando debo ser yo y no ese tirano que embriagó su conciencia de sueños Y que soñó durante años ser rey en tu reino Pero que despertó y falló en busca de esa corona Pensó que el oro y los diamantes le darían tu risa Juro que llenaría de luces tu cielo apagado Prometió bajarte en la luna, robarte Saturno Quedó sin aire en el trayecto al soltarte la mano Maldijo cada madrugada en el lecho vacío Maldijo el frío que dejaba tu silueta en él Intentó beber otra miel y quedó aborrecido Porque tu ombligo no se olvida pero tú sí a él Entonces se dio cuenta el rey que la reina marchó, sí Yo no esperaba cada noche bajo el gran lucero Leyó Platón, bebió del ron hasta un triste sonroje De sus mejillas calcomidas por el hambre y miedo Sonó Platero y la guitarra al son de los tambores Rugió Sabina y abrió un whisky atendiendo al poeta Porque el desamor tiene miles de amargos sabores Pero el amor tan solo uno y no tiene receta Con solo una mirada me ha bastado para sonreír Nunca voy a olvidar aquel largo invierno Los días de hastaño cada día yo me hablaban de ti No vete por vos, charcos de lágrimas y sueños ¿Cuál es la forma para no sufrir? Si no encuentro el moro y si no hay yo me pierdo Muerdo a quien me intente vender un mundo feliz Porque no hay vida si olvidamos los recuerdos No vete por vos, charcos de lágrimas y sueños No vete por vos, charcos de lágrimas y sueños No vete por vos, charcos de lágrimas y sueños